que es la calle mi gente aquí el mafioso gamer y hoy te traigo un poco de gameplay del juego dragon quest builders 2 para nintendo switch corillo así que si este es tu estorito de jueguito no olvides darle like coment y share y pendiente de muchas cosas más en el canal corillo estoy pensando si porque el juego me gusta corillo estoy pensando si traer más gameplay del mismo o hacer una miniserie porque aquí nunca se hacen miniseries nada más que es rainbow 6 nada déjenme saber en los comentarios abajo que ustedes que quisieran ver de este jueguito adicional así que remember people video gaming is not a crime no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.